Muy buenos días señores estudiantes de primero bachillerato, el colegio particular a distancia Juan Montalvo Férez de la Majo y el bienvenido aquí esta semana más de clases, su materia de filosofía, el tema de hoy día es filosofía de los valores. Para iniciar veremos la siguiente frase, somos el fruto de nuestras palabras, la consecuencia de nuestros actos, quiere decir que de todo lo que podamos nosotros prometer o hablar, pues somos nosotros sencillamente ese resultado de lo que hablamos y la consecuencia de nuestros actos, todo aquello que realizamos tiene un efecto y ese efecto puede ser positivo o negativo de acuerdo a como actuemos, de acuerdo a nuestra forma de comportarnos en nuestro medio social, familiar o profesional, así que necesitamos pues tener en cuenta todo este tipo de mensajes que les van a ayudar a analizar las cosas de manera profunda. Para iniciar, la filosofía de los valores o la axiología, la axiología pues es la ciencia o la ciencia filosófica que estudia los valores, es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos, estudia la parte intelectual y moral de los valores positivos y negativos, es decir, que permite considerar las partes positivas y negativas para realizar un juicio. El término axiología fue empleado por primera vez por Paul Laupi en 1902 y posteriormente por Edward Hartman en 1908. Algunos filósofos como Henry Ricker y Max Schiller desarrollaron propuestas para elaborar una jerarquía de valores, lo que se llamó la ética axiológica. Valores. ¿Qué son valores? Cuando hablamos de valores nos referimos a las características materiales, espirituales, profesionales, derechos civiles, etcétera, que permiten la realización personal. Es una propiedad de las cosas o de las personas, se pueden poseer varios y de diferente tipo. Clases de valores. Moral. Aquel que permite el perfeccionamiento del ser humano. Ejemplo, justicia, honestidad, integridad, entre otros. Infrahumanos. Ayudan a establecer relaciones con otros seres o animales. Ejemplo, como la agilidad y la fuerza. Inframorales. Exclusivos de los seres humanos. Con ellos logramos el éxito y la realización personal. Ejemplo, la inteligencia. Virtud. Y ya sabemos de qué valores ahora veamos qué es una virtud. Es una cualidad humana que permite tomar decisiones correctas en situaciones adversas para cambiarlas a favor. El virtuoso es aquel que cumple las metas sin atropellar a otros. Son cualidades positivas y se oponen a los vicios. Platón sugiere que el ser humano dispone de tres poderosas herramientas, intelecto, voluntad y emoción. Y por cada una existe una virtud, sabiduría, valor y autocontrol, unidas a una cuarta virtud, la justicia. Sócrates afirma que las virtudes permiten tomar acciones distinguiendo entre un vicio, el mal y el bien. Los estoicos creían que la virtud consistía en actuar de acuerdo a la naturaleza sin dejarse llevar por afectos o pasiones. Emile Durkheim, uno de los fundadores de los valores de la sociología moderna, e introductor del término anomia. Analicemos este término. Anomia puede referirse al desorden neuropsicológico caracterizado por la dificultad para recordar los nombres de las cosas. En ciencias sociales, la anomia es la falta de normas o incapacidad para el cumplimiento de metas. El concepto de anomia está vinculado a otros como el control social y la desviación. Implica falta de normas que afectan el comportamiento de los individuos, representando la imposibilidad de obtener los fines o metas propuestas. Siempre tenemos en ambas direcciones la demanda del individuo con la oferta de la sociedad. Entre esas direcciones cruzadas y esta demanda del individuo, una vez que se mezcla o se junta con la oferta de la sociedad, pues logra que el ser humano se pueda adaptar cuando ya reconoce su lugar dentro de la sociedad. Acciones contra la anomia. Recordamos que la anomia es un desorden neuropsicológico, pero también se menciona que implica en la falta de normas que afectan al comportamiento de los individuos. ¿Qué hacer ante esto? Actuar bajo los parámetros establecidos por la ley. Respeto por uno mismo y los demás. No dejarse contaminar por los vicios sociales como la corrupción, modas, mentiras, entre otros. Actuar con legalidad en cada acción realizada. Actuar con eficiencia, eficacia, honestidad y productividad. Exigir nuestros derechos respetando los de los demás sin olvidar nuestros deberes. Estas son las acciones que podemos encontrar y tomar cuando tengamos esta falta de normas. Entonces, cuando no hay ley que nos controle, obviamente eso se llama anomia. No quiere saber nada de leyes, no quiere saber nada de normas morales, y eso tenemos que tratar de evitarlo para que nuestra vida propenda al éxito. Pues bien, esto es todo lo que tiene que ver con la clase de filosofía de hoy. Esperamos que ustedes disfruten un feriado bonito, lo pasen en familia. Ustedes decidirán si salen o se quedan en casa, es lo más recomendable, pues, si salimos distanciamiento social o quedarnos en casa. Pues bien, recuerden, en esta clase no hay tarea, va a ser solamente clase para archivar, para que puedan dedicarse a tiempo con su familia y pasar un bonito día. Por mi parte, que tengan un excelente feriado, que pasen muy bien.